Sí, muchas gracias. Permítanme expresar el saludo a nuestros hermanos gajamarquinos, en especial a aquellos hermanos que están siendo azotados por la madre naturaleza. Se han hecho algunas coordinaciones con parte del gobierno central, sobre todo para la ayuda humanitaria con víveres. Han llegado algunas toneladas de víveres, artículos de primera necesidad, sobre todo para la atención del distrito de Eliama, que está aislado. Son 20 comunidades que aún están incomunicadas. Estamos mirando la manera como nosotros podemos resolver este problema. Se pensaba en ese momento, tal vez, volar la zona. Desde el primer momento que nosotros tomamos conocimiento de la situación difícil que atravesaba esto, en el pueblo de Eliama hemos tomado contacto con el premier, con el ministro de Defensa, para tener que de alguna manera solicitar el tema de un helicóptero para tener que volar las zonas. Hay dificultades de exceso. El tema del clima también, ellos mismos tienen que ir reconociendo las zonas, y sobre todo porque el tiempo es netamente imprescindible. No sabemos qué es lo que ahorita está soleando, más tarde puede ser una lluvia torrencial. Entonces, como que en varias zonas también esto nos ha sorprendido. Esa quebrada, primera vez en la historia que de cierto modo se ha activado esto enormemente. Estamos hablando de que en su momento, ese puente donde se sitúa este lugar, tenía este 20 metros de luz, y el tema de la quebrada al tener que activarse, estamos hablando que prácticamente el agua se ha extendido más de 100 metros, traiendo un desmonte fuerte, piedras, y al mismo tiempo también ha destruido varias parcelas de sembrado la gente. Producto de eso, tenemos las comunidades aisladas al otro lado. Entonces, específicamente estamos mirando cómo vamos a resolver ese tema. Ahorita estamos en comunicación también con algunos amigos que tienen maquinaria en la zona de Lambayeque, porque está mucho más cerca. Pero nos dicen que también el tema de la quebrada Juana Ríos es un punto muy crítico que hace días atrás. Incluso arrastró buses, camiones, y es esto bastante riesgoso para que la cama baja se traslade. Esperemos que durante el día se pueda resolver ese problema y también podamos trasladarlo a 336 para mirar la forma, de qué manera esto. Prácticamente desafiamos también esto a la naturaleza, porque nada fácil es esto a las cosas. El tema en otras provincias también es preocupante. Hay un niño desaparecido, es abogado. Sí, anoche, bueno, esto nos comunicaron de que la zona, tanto entre Boliero y San Isidro, también producto de que un niño ha estado cruzando una quebrada, ha caído esto a la misma y está esto desaparecido. Aún todavía esto no se da con el encuentro del cuerpo. Estamos en comunicación con las autoridades, mirando de qué manera esto nos ayudamos. Cajabamba se leñe. Sí, desde acá también esto agradecer. ¿Es la única pérdida humana que se viene registrando? Por el momento, por el momento. Por el momento es la primera vida que se pierde en el marco de esta emergencia. El día de ayer se tuvo una sesión descentralizada con los congresistas, algunos alcaldes. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se llegaron a tomar? Bueno, en realidad yo he estado en un espacio, quizá esto pequeño, en la propia reunión. Esa reunión atendía ya a una agenda de hace días atrás con los representantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. Se ha expresado justamente la situación real de nuestras vías, tanto de carácter nacional, departamental, así como esto distrital. Y esto, al mismo tiempo también nos hemos sentado con el tema de los concesionarios, de las vías que sobre todo esto brinda servicio a la empresa privada. Para tener que pedirles... ¿Es el aeropuerto también? Sí, sí, lógicamente. Para tener que sobre todo pedirles mayor despliegue logístico para habilitar esto, las vías, sobre todo de aquí, esto de Cajamarca, Ciudad de Dios, la zona de esto de Chiclayo a Jaén, todas las vías de competencia nacional. Por lo demás, nosotros también estamos muy agradecidos con el cuerpo del Ejército Nacional del Perú, que estamos en coordinación con ellos. El día de ayer se trasladó dos camioncitos del Ejército a la zona de Condebamba, donde también han sido afectados cerca de 300 familias, llevando estos vías de ayuda humanitaria. La semana pasada también se ha trasladado una cisterna, que ya estamos atendiendo con agua a nuestros hermanos de la zona de Yonan. El día domingo hemos estado en la parte de Trinidad, también llevando tanques, porque el sistema de agua ha sido destruido, producto de los desastres. Y al mismo tiempo también estamos trasladando una retroexcavadora a esa zona para tener que ir habilitando algunos pases. Gobernador. También se ha trasladado de acá de Cajamarca, el tema de una cama baja, el cargador frontal de transportes y comunicaciones y un volquete a la zona de San Benito. También en la zona de Contumasá. Así como en Celendín, en la zona de Sucre, también tenemos una excavadora, desde el gobierno regional, a pedido del alcalde de ese pueblo, para tener que ir atendiendo. Venimos haciendo ese trabajo hace más o menos, casi un mes atrás, y atendiendo el tema de las emergencias. Ya que hay un precedente del fallecido de un menor de edad, ¿hay la chance también de postergar las clases para fines de mes? Ya que la presidenta Dina Valorte ha manifestado que en Lima y otras provincias están ya reiniciando. Aquí en Cajamarca nosotros hemos suspendido desde un primer momento ciertos espacios, tales en San Miguel y en la parte de Contumasá. Pero en toda la región. Y algunos distritos en la parte de Jaén. Ya nosotros hemos evaluado los puntos críticos, que está prácticamente con mayor peligro, la parte de Celendín, la zona de Chota, la parte de Cajabamba, de San Marcos. Entonces, estamos en constante comunicación con nuestras autoridades, sobre todo con los distritales. Y desde acá, permítame, sobre todo, pedir a nuestros alcaldes de los distritos, de las provincias, que registren todas las eventualidades. Ese es uno de los mecanismos que nos va a permitir a nosotros atenderles con mayor facilidad. Porque no es un tema de que a lo mejor esto dispongas del recurso inmediatamente, sino ellos tienen que también registrar para nosotros poder rendir adecuadamente. Dentro de poco, vamos a tener que atender por lo menos a unos 80 distritos con el tema de combustibles en distintos puntos de la región, desde la zona de... ¿Entonces hay una probabilidad, gobernador, de suspender las clases para esto? No, sí, claro. ¿En toda la región? Estamos en esa evaluación. Pero al menos ya esto Chota, Selendín, esto Cajabamba, San Marcos, prácticamente ya conversábamos con el director de la Dirección Regional de Educación que se suspenda, ¿no? ¿Algunos municipios están recibiendo apoyo también con combustible? Con combustible. Sí, tenemos varios municipios en la zona de Chota, en la parte de Jaén, sobre todo la zona de San Felipe, la parte de Jaén mismo, esto Salique, también hemos llegado esto a las Pirias, y así estamos llegando casi a todos los puntos de nuestra región. Acá, esto en el mismo Cajamarca, hace días atrás, también se activó una quebrada en la zona de Miraflores, y también nosotros, en horas de la noche, hemos atendido estas emergencias. Y al siguiente día, también en tema de descolmatación de algunas zonas críticas, también hemos trasladado esto a maquinaria, ¿no? Más bien agradecerles, igual como medios de comunicación, en realidad por tener que permitirnos llegar a la población. No ha sido tanto nuestro estilo de tener que comunicar qué es lo que estamos haciendo. Y así estamos también trabajando en todos los sectores, específicamente que compete el gobierno regional. Gobernador, cambiando de tema y para concluir, hace unas semanas atrás habíamos visto la llegada de la ministra de Salud y ella había señalado que ya se les había otorgado el presupuesto para la compra de medicamentos. Sin embargo, conversando también con el director del hospital regional, ha señalado que hay una gran brecha en tanto a medicamentos y que en estos momentos no se está contando con medicamentos en las farmacias del hospital. ¿Cuáles serían las causas? ¿Ya se han hecho el contrato? ¿Con las empresas? ¿Cómo va este proceso? Bueno, en realidad hay una muy buena voluntad de parte del CISO de tener que trasladar los fondos a los gobiernos regionales para adquirir estos medicamentos. Está esto en etapa de proceso, no hace mucho tiempo que nos han transferido estos presupuestos. Y en realidad también el mecanismo de los procedimientos de adquisición de medicamentos toma su tiempo. Entonces estamos en ese tema tratando de tener que hacer seguimiento, no solamente con el tema del hospital, sino con todo esto en las redes a nivel de las provincias de que se dé cumplimiento y la ejecución del gasto. Usted señaló que todas las farmacias tendrían que estar abastecidas con medicamentos. Sí, claro. Eso es prácticamente el objetivo fundamental. Y nosotros en realidad estamos haciendo seguimiento a ese tema, poniendo mucho hincapié a diario de que prácticamente nuestros ciudadanos tengan el acceso también al tema de los medicamentos que se hacen gratuitamente dentro de nuestros hospitales. ¿Habría habido complicaciones con la empresa contratista? No, no necesariamente. Porque también hay medicamentos que no dependen de nosotros. Son medicamentos que a nivel nacional se hacen ciertas compras. Y muchas veces hay desabastecimiento de ese tipo de medicamentos. ¿Se garantiza en todo caso el abastecimiento de medicamentos? Sí, estamos trabajando por el sistema. Estamos trabajando fuertemente por el sistema. Igual se está trabajando para el tener que contar con nuevos equipos también en varios hospitales a nivel de nuestra región de Cajamarca prontamente esto trataremos de tener que dar a conocer algunos avances. ¿Cuánto fue el presupuesto que SIS llegó a otorgar para la compra de medicamentos? ¿Perdón? ¿El presupuesto que SIS les llegó a otorgar? En realidad no tengo específicamente el dato exacto. En una primera intervención había hecho si no más me equivoco una transferencia de 23 millones que tenemos que ir distribuyéndolo y nosotros le bien llegó también a cada CEDE central hemos distribuido a todas las provincias. En una segunda oportunidad también se transfirió estos presupuestos. No recuerdo el monto exacto. No quiero sobre todo evitar falsas expectativas. Gracias.